¿Qué onda? ¿Cómo están? No sé qué tan raro se vea este ángulo, o sea, este fondo, pero ya busqué todas las formas posibles de grabar. Pero si me estoy acoplando a una nueva casa, en este cuarto siento que entra demasiada luz. Pero bueno, ya después iré modificando algunas cosas para que se vean mejor los videos. Bueno, ya entramos a la primavera, así que les quiero recomendar algunos perfumes especiales para esta temporada, como de primavera-verano. Y todos los perfumes que les voy a recomendar son de la marca Dossier, que ya saben que yo soy la más fan. Porque son perfumes de muy buena calidad y a muy buen precio. Y en esta ocasión les voy a mostrar seis perfumes que yo considero que son como fresquitos, ideales para cuando está empezando el calorcito. Porque no se puede usar cualquier perfume cuando está haciendo calor. O sea, yo por lo menos, si me pongo un perfume que no es en tiempo de calor, me agobio. Me pongo de mal humor, siento que el perfume me harta. Entonces sí tienes que pensar muy bien a la hora de ponerte un perfume cuando hace calor. El primero que les quiero recomendar es de los más recientes que tengo. Hace poquito me llegaron, pero le he dado matarile de lo mucho que me ha gustado. De verdad que lo he usado todos los días y me encanta. Pero bueno, primero que nada quise mostrarles cómo vienen los perfumes. Vienen en esta cajita que se me hace bastante bonita. Y abriendo la cajita se ve de esta forma. No sé por qué, pero no todos los perfumes vienen de que con esta tarjetita. Pero sí, por acá te vienen como que las notas y también acerca del perfume. Y por acá tenemos el perfume que las botellitas de dossier se me hacen súper bonitas. Vean, el diseño es muy bonito y muy práctico por la tapa que viene con imán. Y bueno, este es el perfume más delicioso que he probado últimamente. Como que agarro un perfume que se vuelve mi favorito. Y este, como les digo, hace poquito me llegó y vean. Ya le he bajado un buen porque hace, no sé, hace como unas dos semanas me llegó. Y este se llama Fruity Magnolia. Y este está inspirado en el Bright Crystal de Versace. ¿Versace? La verdad no he olido ese perfume, pero este de dossier... No, ¿saben? Siento que es un perfume adictivo. No sé qué tiene este perfume que me... O sea, es para mí una adicción de que siempre quiero estarlo oliendo. De hecho, ya cuando no siento tanto el perfume, me vuelvo a echar porque necesito estarlo oliendo. De hecho, es el que traigo puesto ahorita y... Yes, yes. Este perfume huele a granada y a florecitas. Les voy a leer las notas. Lleva granada, chuzu, acorde acuático. Lleva magnolia, peonía, rosa y sí huele bastante floral también. En sus notas de fondo lleva amba, almizcle y madera de caoba brasileña. Neta, como les digo, es adictivo para mí este perfume. Desde que me lo he hecho, me encanta. Es como... No sé qué tiene este perfume, pero cuando me lo pongo, me pongo feliz. Como les dije, es mi favorito del momento. Y a mí sí me dura bastante bien. Pero como soy fan de este olor, siempre quiero estar oliendo. Entonces, cuando ya no siento tan intenso el perfume, me lo vuelvo a retocar. Porque siempre quiero sentir como ese aroma delicioso. Neta, neta. Es adictivo para mí. Como les digo, huele... Delicioso. Bueno, por acá tenemos el segundo, que también es de los más nuevos que tengo. Y este se llama Fruity Brown Sugar. Este está inspirado en el Moon Parties de YSL. Este también huele delicioso. Es también fresco, pero dulce. Y es un dulce como frutal, floral. Pero este en especial tiene un toque de azúcar moreno que se le siente demasiado y... Es un dulcecito muy rico. Este tiene notas de bergamota, frambuesa, pera, jazmín, flor de naranjo, azúcar morena, patchouli, ámbar y vainilla. También me gusta demasiado. Tal vez algo que cambiaría de este perfume. Sería que me durara más el aroma. Me dura a mí como unas cuatro horas. Entonces necesito retocarlo, pero de olor está 10 de 10. Huele muy rico. De hecho, siento que lo había olido antes y yo tenía ganas de un perfume así como este tipo de dulce de azúcar. Sí, me gusta. Seguimos con el Floral Violet. Y este está inspirado en el Daisy de Marc Jacobs. Yo creo que este perfume es de los más populares porque siempre que mencionan de que perfumes más deliciosos, perfumes que tienes que probar, viene el Daisy. Entonces yo por eso lo pedí. Y este también está perfecto para usar en esos días de calorcito porque es muy fresco. Qué rico. Vamos a echarlo. Este perfume huele a sandía, a fresa también. Y como esas notas florales se le siente el jazmín. Y obviamente también el olor característico de este perfume que es la violeta. Yo creo que este va a ser el siguiente con el que me obsesiono. Porque siento que está especial, como les digo, para estos días. Huele muy rico, como fresco, femenino. Huele delicioso. Ok, les voy a leer las notas. Este no tenía como el papelito que les estaba mostrando. Entonces se los voy a leer de aquí de la página. Este tiene notas de sandía, pomelo, fresa, violeta, gardenia, jazmín, almizcle, vainilla y madera rubias. Al principio siento que huele más a sandía que nada. Pero ya después que evoluciona el perfume, ya como que todos los aromas se mezclan perfecto. Ya se empiezan a notar como las notas florales, la violeta. Huele muy rico. Después de bañarme, a mí se me antoja ponerme algo fresquito. Algo con lo que me sienta como fresca y limpia. Y estos perfumes están especial para eso. Y todos los perfumes que les he mostrado son aprobados por Obed, mi esposo, que siento que él es muy especial con los aromas. Y sí, este también le gustó mucho. Huele muy rico, de verdad. Bueno, este es el siguiente. Se llama Fruity Honey. Con este ya tengo, yo creo que casi el año. Y no sé por qué no lo había usado. Ahorita que lo estoy oliendo. Es que huele muy, pero muy rico. Y siento que está también especial para esos días como de primavera. Este está inspirado en Nectarine, Blossom y Honey. De hecho dicen que ese perfume no dura demasiado y este sí, dura bastante. Yo creo que unas ocho horitas y se siente el perfume. Y bueno, este perfume en especial es como una especie de fresco limpio. Más que nada yo lo clasificaría como un perfume limpio. Pero sí huele delicioso. No sé por qué no lo he usado últimamente. Porque es de los mejores aromas también que he encontrado de dossier. Es un aroma bastante bien trabajado. Como que, ¡ah! Muy rico. Este huele bastante a duraznito y a miel. Y esta miel no es como una miel que te empalague. Es una... Es un dulcecito que se siente bastante agradable. Que combina muy bien con las otras notas. Como les digo, es un perfume bastante fresco, limpio. Este perfume lleva notas de grosela negra, hojas verdes, miel, nectarina, melocotón y vetiver. Y vetiver. Ando un poquito mala de la garganta, una disculpa. Si eres una persona bastante especial con los aromas, que no cualquiera te gusta, siento que este aroma a cualquier persona le podría gustar. Porque no es como que un aroma dulce o un aroma floral de que te vaya a empalagar. Es bastante como neutral. Las notas hacen como que un aroma en específico que es bastante agradable. Es muy rico, muy rico. Me gusta demasiado, así que lo voy a poner ahí, en donde lo pueda ver, porque sí lo tenía como que escondidito, no sé por qué. Pero sí, me encanta. Me gusta mucho. Bueno, el siguiente es como para una persona que le gustan mucho los aromas florales. A mí, en lo particular, según yo no me gustaban los aromas florales. Yo decía, yo soy team vainilla dulcecita y así. Pero no, me di cuenta que me gustan mucho los aromas florales. Pero sí, este en específico sí es como que muy floral. Y en especial huele mucho jazmín. Entonces, si te gustan los aromas florales y en especial el jazmín, te va a encantar. Sí, huele muy rico, fresquito, femenino. Es totalmente femenino este perfume. Lleva hojas verdes, naranja, madreselva, jazmín y nardo. Lleva orris. ¿Qué es orris? Sándalo y vainilla. Esta duración también está excelente. A mí me dura todo el día, yo creo. Es un perfume que sí proyecta demasiado bien. Huele bastante rico, femenino. O sea, como que saca la versión femenina de ti, siento yo. Es un aroma bastante femenino, elegante, fresco. Me encanta. Voy por el aro de luz porque ya casi no nos vemos. Bueno, ya puse la lámpara. Creo que se ve mucho mejor que antes. Pero no sé por qué no me gusta grabar con el aro de luz. Como que me encandila mucho. Siempre trato de que sea luz natural. Pero bueno, ni modo, se me oscureció. El siguiente, para que veas que te quiero mucho. Porque la neta, sí es de mis mejores perfumes de dossier. La neta, amo y estoy muy feliz de haberlo encontrado. Yo este me acuerdo que lo pedí porque vi que Hailey Bieber usaba este perfume. Bueno, no este, pero en el perfume que está inspirado. Siempre que me imaginaba en ella, decía, no, esa mujer debe oler riquísimo. Y la neta, sí es que huele bastante similar a lo que yo tenía pensado que ella olía. Porque uno piensa en ella y como que te imaginas a alguien que huele elegante, fresco y limpio. Esas eran tres cosas que yo me imaginaba que de seguro iba a tener el perfume de ella. Y sí, este perfume tiene esas tres características que yo me imaginé que iba a tener. Pero sí, este se llama Goody Peony. No se imaginan lo rico que huele. Este es un perfume que huele a limpio. Huele a limpio y fresco. O sea, es un aroma bastante elegante también. Tiene notas frutales, florales y se le sienten también mucho las maderas. Este perfume lleva melocotón, lychee, bergamota, fresia, jazmín, azar, peonía, flores blancas, almizcle, musgo de roble y maderas. Al principio es como una mezcla de la peonía con las notas frutales que lleva durazno, lychee, fresia. Es una mezcla de eso, pero después se va como intensificando la madera que se siente bastante en este perfume. Y eso le da el toque como elegante. O sea, es un perfume como fuertecito en el sentido de que impone. Que es un perfume como fresco, limpio, pero versión elegante. O sea, huele muy rico, muy imponente. O sea, se siente bastante fuertecito el aroma y la anectadura bastante, bastante bien. De verdad que otro nivel con este perfume me encanta demasiado. Me gusta mucho para esta temporada como de calorcito. Está súper bien hecho, duración excelente. Huele delicioso. Pero bueno, hasta aquí mis recomendaciones de perfumes. Que obviamente tengo muchos perfumes de dossier que me encantan. Pero estos que les mostré son versión primavera-verano. Recuerden que en la descripción les dejo el link directo para que vayan a la página de dossier. Porque siempre me preguntan, ¿y dónde los compras? Y yo, dossier. Se los juro que no es por publicidad. De verdad me gustan mucho, mucho los perfumes. Y siempre he tenido muy buena experiencia. Llegan súper rápido. Eso es algo que me gusta mucho de dossier. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para el próximo. Bye.